Así es, mucha atención a estos informes especiales, los trabajos para que se rehabilite el paso a vehículos pesados y livianos en el tramo colapsado en la carretera de Occidente que une Honduras con las fronteras de Guatemala y El Salvador continúa este día. Desde ayer las autoridades gubernamentales evaluaron los daños en el tramo carretero que se dio debido a las fuertes lluvias que cayeron en la zona. La vía internacional se hundió a la altura, como ya lo hemos mencionado, de la aldea El Metal y se está hablando que hoy o mañana se rehabilitaría este paso en el sector de la carretera Ocotepec. Ya hay equipo, Carolina, Cecia, en el lugar, equipo para iniciar estos trabajos desde ayer, tal como hemos presionado desde esta tribuna de HCH Televisión Digital. Hay que actuar rápido en cada acción, en lo que se puede actuar con prontitud debe de hacerse. Pero... ¡Gracias!